Jorge Vargas, los equipos van a formar de la siguiente manera, por Asturias con el 3 Yarandi, con el 5 Diego López, con el 6 David López, el 10 Guillermo Onix y el 13 Santiago Iglesias. Y por Cataluña salen de inicio Daniel Fernández con el 5, Alex García con el 7, Javier Jaén con el 9, con el 10 Víctor y con el 15 Alex Rollo. Los colegiadores del partido, los señores Marcos Aroca Descalzo y Jorge Ontana Ferreira, el mecha como prometador. ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gracias!